Especialmente lo que nos llevó a hacernos cargo de la selección, a aceptar el cargo, más que nada, es el convencimiento del jugador peruano, de la capacidad del jugador peruano. Uno tiene que situarse en el contexto de que vamos a competir con las mejores selecciones del mundo, entonces en ese contexto de competir con esas selecciones tenemos que sí o sí tener un determinado nivel, los componentes de la selección tienen que tener un determinado nivel de competencia. Nos enfocamos en aquellos muchachos que sí las tienen y bueno, a partir de ahí yo creo que nos va a potenciar a nivel de equipo. Hay muchos que a lo mejor uno se deslumbra o se fija por el talento que tienen, pero después físicamente nos reúnen en esas condiciones, entonces a veces uno se queda y por qué no los llama o por qué no están. No, el jugador que es llamado a la selección tiene que reunir esos requisitos. Una pregunta previa a esta, hay una continuidad evidentemente, teníamos, tanto tú, la federación, el Perú, todo el mundo está pensando en que se sigue hasta Rusia, que no sé si estaba en el... Claro, claro, estaba por contrato, automáticamente nosotros clasificábamos, teníamos una extensión del contrato hasta que terminara el mundial, así que eso es... Ya, se sigue trabajando. Sí, claro, claro. Ahora lo que es inmediato para nosotros es ver la culminación del campeonato peruano, ir a Rusia al sorteo, estar presente a ver el grupo que nos toca, como hicimos cuando se sorteó la eliminatoria, y bueno, eso es lo inmediato y ver los partidos amistosos de FIFA en marzo. El caso de Claudio y de los jugadores de más avanzada edad, que se podría decir uno de 36, 37, para arriba, es un poco el presente, ¿no?, de la situación, cómo lo agarra, envuelto, en qué situación lo agarra, la continuidad. Y la otra cosa que hay que tener en consideración es que la eliminatoria es totalmente diferente al mundial. Entonces uno tiene que contemplar otras cuestiones, entonces... Con esto no significa que se vaya a desarmar algo que está construido, que se ha construido, no. La eliminatoria es igual a un mundial y no, es totalmente diferente, y por ahí a lo mejor características de jugadores también deben ser diferentes. Para estar en la selección se necesita, uno tiene que ver no solamente las condiciones, sino también el interés realmente que hay. A Jordi, por ejemplo, la última convocatoria no estuvo en un primer comienzo, a Reina. Sin embargo, él automáticamente, ante la posibilidad que se le abrió ante una lesión o ante un inconveniente, pareciera que ya tenía la maleta preparada. Él, en forma automática, ya lo primero que quería era estar en la selección. Bueno, eso es un buen indicio y eso es algo de lo que queremos y es algo de lo que nos gusta, o sea... En alguna época el fútbol peruano era difícil, Juan Carlos mismo te habrá contado que había algunos jugadores que les costaba venir a Perú. Y te voy a decir, me acabo de acordar de un hombre que parece que le ocurrió lo mismo, que es el caso de Zambrano, ¿no? Estaba contigo y después dijo algunas cosas como que no era tan importante estar en la selección. Bueno, no, para Carlos, o sea, La Puerta es un hombre joven, es un jugador joven, muy importante. Mucho tendrá que ver con ese real interés de estar en la selección. Pablo, solamente tengo la palabra de agradecimiento, es el capitán, es un referente y desearle lo mejor. Y, o sea, ojalá que pronto vuelva a estar en la selección. Lo único que nosotros, como deber, como entrenador, era ya dejar todo atrás, todo esto, para enfocarnos en los jugadores que sí. Realmente uno, en estos dos partidos de repechaje. Nosotros deseamos que el tema de Pablo se resuelva favorablemente, que para él, por sobre todas las cosas, para la persona, para la carrera de él. Después, lógicamente, por la importancia, es el capitán de la selección nacional. Pero en este momento lo que me va a llevar y lo que me va a enfocar, a tenerme enfocado la cabeza puntualmente, en quién vamos a disponer. ¿Te demoraste mucho en pensar que era Farfán? No, no, o sea, era un cambio evidente. Estábamos Raúl, este es Raúl, Farfán, Jordi Reina, cuando ya uno ya estaba enfocado, verlos a ellos trabajar en el día a día. Lamentable lo que le pasó a Jéfros, como el hincha que lo agrede el otro día, ¿no? Sí, bueno, esas son cuestiones que realmente, sí, o sea, son censurables de todo punto de vista. Sí, nosotros hemos perdido mucho más de lo que ganamos a lo largo de nuestra carrera, que es lo que en definitiva, al técnico, entiendo y creo, que el carácter del entrenador se forja a través de las frustraciones, a través de las cosas, de los partidos perdidos, de las finales perdidas, de las situaciones incómodas que a uno le toca vivir. Creo que hemos atravesado momentos muy difíciles. Yo creo que hemos salido fortalecidos del grupo, creo que estamos en condiciones de dar mucho más todavía, de aprender si tenemos los pies sobre la tierra y si entendemos de que esto para nosotros es fortalecernos desde a nivel de equipo, a nivel humano, a nivel futbolístico, creo que tenemos mucho más para dar. Mi familia siempre estuvo conmigo, ahora, desde el aspecto futbolístico, Oblitas y el presidente, siempre hemos tenido un apoyo prácticamente condicionado. Nosotros estamos en una etapa, el Perú está en una etapa que tiene que aprovechar este momento, este momento yo creo que nos tiene que unir más fuerte. Yo creo que cada uno fue importante en distintos momentos, cada uno aportó lo que tenía que aportar, ¿no? Ahora, bueno, ustedes me hablan de referente, yo creo que Paolo Guerrero fue un hombre muy importante, es el capitán nuestro, es un hombre muy importante, Alberto Rodríguez es un hombre muy importante como referente por la tranquilidad que transmiten. Son muy tranquilos a nivel de grupo, ramos, o sea, voces muy escuchadas. Tapia, que es un jovencito de 21, 22 años, tiene un carácter muy particular, muy ganador, o sea... Va a ser el gran capitán del futuro. Donde él, de pronto, toma la palabra y habla. Pero lo más importante del grupo es la amplitud, en cuanto a la generosidad, de dejar participar a los jóvenes, a las distintas opiniones, ¿no? No, 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 no.